Mucha gente piensa que este programa de parol humanitario como que ya se terminó, como que ya no están dando parol porque no se escucha nada. Ahora, ¿qué pasa? Las redes sociales es una cuestión de moda. De momento sale el parol humanitario, todo el mundo habla del parol humanitario, se olvidan de todo lo demás. De momento sale reunificación familiar, todo el mundo habla de reunificación familiar y se olvidan de todo lo demás. Ahora el tema es los refugiados, que si viajan fuera a su país de origen, ahora todo el mundo habla de eso y ya nadie habla de más nada. Pero por eso yo les traigo el día de hoy estas estadísticas de CBP para ver cuántos casos de parol están aprobando, si están aprobando casos de parol o si no, si está funcionando esto o si nos están engañando. Vamos a ver. Miren, aquí tenemos la información. Estos son nuevas cifras de parol humanitario hasta finales de octubre del 2023. Dice, personas a quienes se les aprobó la I-134A y se les otorgó un permiso de viaje. Déjenme saber bien si me están escuchando, porque esta información es importante. Esta es la cantidad de personas, un total de 290,801 personas. Son personas con el formulario I-134A que ya la aprobaron y que le dieron su permiso de viaje. O sea, personas con permiso de viaje ya emitido. No necesariamente esas personas ya entraron a los Estados Unidos. Esas personas tienen su permiso de viaje. La mayoría entró, pero hay algunos que todavía no han entrado. Entonces, de este total son 107,697 haitianos, 77,021 venezolanos, 57,243 cubanos y 48,840 nicaragüenses, mi gente. Esas son las personas que ya se les ha otorgado un permiso de viaje bajo este programa de parol humanitario. Ahora, vamos a seguir aquí. Estas son las personas que han entrado bajo este programa. Ya se les otorgó el permiso de viaje, pero entraron también a los Estados Unidos. Básicamente, 269,744 personas en total. 99,110 haitianos, 71,801 venezolanos, 55,568 cubanos, 43,267 nicaragüenses. Como ustedes pueden apreciar, la mayor cantidad de personas que están entrando bajo este programa son haitianos, mi gente. De hecho, ya los haitianos, los permisos de viaje haitianos ya pasaron los 100,000. Así que son la única nacionalidad de las cuatro que ya pasaron los 100,000 permisos de viajes emitidos. Así que, afortunadamente para ellos, son los que más se están beneficiando de este programa. De hecho, prácticamente doblan en cantidad a los cubanos y a los nicaragüenses. Y el caso de los venezolanos sí me resulta un poco raro, porque los venezolanos comenzaron primero el programa desde octubre. Y miren, no están ni siquiera ni cerca, ni se les acercan prácticamente a los haitianos. Pero en fin, así vamos. Ahora, vamos a ver, mi gente, las personas a quienes se les aprobó la I-134A y se les otorgó el permiso de viaje solo en el mes de octubre. ¿Qué movimiento tuvimos nosotros en el mes de octubre? Porque esto fue desde que comenzó el programa. Pero vamos a ver en el mes de octubre completo, en el mes pasado, cómo se movió el parol humanitario. Bueno, miren. Se aprobaron a, se otorgaron 24,913 permisos de viaje el mes pasado, que se dividió, y chequeen aquí, en los haitianos fueron casi la mitad de todos los permisos de viaje que se otorgaron el mes pasado, mi gente. Para que ustedes vean que se están beneficiando bastante los haitianos con esto. 11,252 permisos de viaje otorgados para los haitianos. 3,929 solamente para los venezolanos, 5,190 para los cubanos y 4,542. Ahora, las estadísticas de cuántas personas entraron y se les otorgó parol del mes de octubre, no las puse acá, pero son más que esto, son casi 30,000. Son alrededor de 30,000 paroles otorgados el mes pasado. Ahora, recuerden, estos 24,000 son permisos de viaje otorgados. No es el mismo permiso de viaje que un parol. Recuerden, el permiso de viaje es el documento con el cual usted va a venir hacia los Estados Unidos y una vez que usted llegue al puerto de entrada, se le hace una inspección y se le otorga, en dependencia, si el oficial decide que sí, a discreción de él, se le otorga un parol. Entonces, básicamente, mi gente, estas son las estadísticas que ha otorgado CBP sobre el programa de parol humanitario. Ahora vamos a ver cuáles son las estadísticas del programa de CBP-1, el programa de citas que hay en la frontera. ¿Cuáles son las estadísticas? Vamos a ver. Aquí la tenemos, miren. Dice que los casos procesados en el mes de octubre con la aplicación CBP-1 en las fronteras, recuerden, esto es en la frontera norte de México, es en la parte centro norte de México esta aplicación. Y en octubre, pues, se procesaron 44.000 casos y los casos procesados desde enero, que comenzó todo esto, hasta octubre, que fue el mes que cerró, pues fueron 324.000 casos aproximadamente. Así que ustedes saben ya, son unos cuantos casos. Así que estamos octubre, noviembre, diciembre, ya cuando llegue diciembre, cuando cierre diciembre en la estadística de enero, pues probablemente van a ser casi ya medio millón de personas, son unos cuantos. Así que mi gente, por ahí van las estadísticas, vamos a responder algunas preguntitas y después vamos al segundo tema. Vamos a ver, porque tengo muchas preguntas por aquí. Vamos a ver cómo está esto. La gente de TikTok, señores, lléguense por YouTube para responderle las preguntas. Dice Mayra Corona, dice, a ver qué solución le van a dar a los casos de parol de reunificación familiar que desde el 2017 tuvieron entrevistas y siguen esperando en Cuba por una respuesta. Bueno, pues estos casos, señores, han estado recibiendo invitaciones, que ya lo hemos dicho acá en el canal de YouTube, hemos mostrado incluso las invitaciones. Estos casos viejos han estado recibiendo invitaciones a participar en la modernización de este programa. Yo no sé si usted ha visto los videos anteriores, pero hemos explicado acá cómo están recibiendo las nuevas invitaciones, lo que hay que hacer. De hecho, puse incluso una carta de invitación de las que están recibiendo estas personas con este tipo de casos, la puse en pantalla, expliqué todo. Yo les recomiendo que busque ese video porque está bien, bien, bien interesante. De hecho, aquí ya hemos hecho esos casos, hemos hecho varios de esas personas a los casos viejos que los invitaron a los casos nuevos. Así que básicamente, esté atenta que debe estar recibiendo en algún momento una invitación. No lo puedo decir cuándo, pero sí debe estarla recibiendo. Vamos a ver. Dice Rubén Orozco Valdés. A ver, las visas de turismo no las pasarán a Cuba. Bueno, por ahora no creo que las pasen a Cuba porque de acuerdo a lo que dice la embajada, pues no tienen el personal suficiente para poder tramitar visas de no inmigrante ahí. Las únicas visas de no inmigrante que están tramitando en esa embajada de los Estados Unidos en La Habana son las visas de emergencia médica. Si la persona tiene algún tipo de emergencia médica, necesita algún tipo de tratamiento que no se puede dar en Cuba y se lo tiene que ver aquí en los Estados Unidos, pues mediante la documentación pertinente, esa persona puede aplicar una visa humanitaria. Ahí y la entrevista sí puede ser en la embajada de los Estados Unidos en La Habana, mediante ese tipo de visa de no inmigrante. Pero los de turistas no. Las personas visas de turistas, nosotros las que hemos hecho aquí, las hemos hecho en Nicaragua y personas que están aplicando también en Guyana. Por cierto, me están diciendo que ha habido un alto porcentaje de aprobaciones en Guyana en los últimos días, me han dicho. Tengo que confirmar la información. Cuando tengan la información confirmada, pues ya haré un video al respecto sobre las aprobaciones de visa de turistas en Guyana. Pero no es nada oficial, te voy a confirmarlo y ya lo estaré diciendo por acá. Ok, lo respondí, lo respondí, lo respondí, lo respondí. Me dice Cilias, muchas gracias Cilias por ese super chat. Dice, por favor, revisión de caso. Vamos a revisarle el caso. 91.38 Vamos a revisarle el caso. Vamos a cerrar aquí. Ajá, ajá. 91.38 Vamos a ver si es verdad. Ok. Ay, pero me mandó el caso en una foto. A ver, 91.38 Yo voy a necesitar que usted, por favor, me envíe ese número de caso que me envió en una foto y ese Invoice ID que me envió en una foto me lo envíe escrito. Me lo envíe en texto para yo darle copy-paste porque si no, de lo contrario, ahí me va a tomar una eternidad copiar ese número en la página de NBC. Así que, por favor, envíenme lo escrito y yo les reviso el caso con mucho gusto. Vamos a ver. Vamos a apuntar el nombre para que no se me olvide porque si no se me olvida es Cilias. Entonces, si me deja otro comentario. Ahí está. Ok. Pues, mi gente, vamos a una pequeña pausa y vamos al segundo tema. Para entonces, después del segundo tema, ahí sí ya me pongo a responder todas las preguntas que ustedes quieran y revisar todos los casos que ustedes quieran porque no quiero hacer el video muy largo, así que aprovechen que hoy no me voy a echar una hora aquí hablando. Vamos a una pausita y regresamos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!